En este ámbito de recuperación de algunos edificios, también tenemos que recordar que desde la OAL, del Organismo Autónomo Local, hemos rehabilitado algunos edificios que están a disposición del Ayuntamiento desde hace ya algunos años, pero que también son un logro, en este caso, de la vicepresidenta, que es Mabel Selfa y de quien está hablando ahora mismo. El mismo salón de pleno fue rehabilitado a través de una escuela-taller, el Angaz de Carga, que era en su día y que actualmente alberga al Centro de Interpretación de la Minería, uno de los museos que tiene Linares, fue rehabilitado con la escuela-taller, el Centro Social Polivalente Paqui Rojas fue rehabilitado con la escuela-taller, la misma Casa de Villamaría ha sido rehabilitada, uno de los futuros centros de salud, del hospitalillo, fue rehabilitado con la escuela-taller y un ámbito que a nosotros, desde el equipo de Gobierno Socialista, nos parece muy interesante también, que es la recuperación de las casillas de los ferroviarios y también de todo el entorno de la Estación de Madrid, ha sido rehabilitado con lo que se conoce como la escuela-taller, aunque son también talleres de empleo y casas de oficio los que han trabajado, y es que urbanísticamente el margen izquierdo del paseo tiene varios edificios que están protegidos del ámbito patrimonial y que van a albergar en el futuro, en el caso de las casillas de los ferroviarios, a esos delitos de asociaciones, asociaciones de salud, y que van a poder disponer de un espacio compartido, en el patio, donde va a haber una gran sala de reuniones y un espacio de esos múltiples, y cada una de estas asociaciones va a tener un pequeño local, una pequeña casita, en la que va a poder tener su sede social. También en este ámbito de la defensa del patrimonio histórico, hace ya algunos meses que mantuvimos una reunión con los ayuntamientos de nuestro distrito minero, con los ocho ayuntamientos, y estamos trabajando en la valorización de esa zona patrimonial, que estamos ya en disposición de anunciar que la Junta de Andalucía en poco tiempo tendrá bien el declarar la zona patrimonial para que en el futuro se pueda declarar ese gran parque cultural. Y en ese gran parque cultural, una de las herramientas fundamentales, lo va a explicar Mabel mucho mejor que yo, va a ser precisamente la mina visitable, que va a ser el punto de referencia en el entorno de los lores, en el entorno de la tortilla, desde el que va a partir cualquier visitante, cualquier visitante que se acerque a nuestro patrimonio. Finalmente, también lo sabéis que en el ámbito de patrimonio histórico hemos trabajado en Cástulo. Yo creo que vosotros de los medios de comunicación habéis sido el mejor altavoz que nosotros podíamos tener para trasladar el trabajo que estábamos haciendo en el conjunto arqueológico. Digo conjunto arqueológico porque hace poco tiempo no era conjunto arqueológico, fue una demanda social de los ciudadanos y ciudadanas de Linares, quienes demandaban que ese gran espacio cultural que era Cástulo, una referencia casi ya podíamos decir romántica que existía en la ciudad, gente demandando que existieran en trabajo en Cástulo. Ahora parece que todo eso está en marcha y ha sido sencillo, pero en los últimos años hemos conseguido aunar la intención, los intereses de muchas administraciones, y no ha sido, lo puedo asegurar, nada sencillo, el que diferentes consejerías de la Junta de Andalucía, la Consejería de Innovación, a través de la Secretaría General de Universidades, con ese gran proyecto de investigación que fue Forum 2010, también la Consejería de Cultura, a través de la declaración, en primer lugar, de conjunto arqueológico y luego de financiación propia, pero también la Diputación Provincial de Jaén, a través del área de turismo, del área de cultura, también la Universidad de Jaén, y que hayamos conseguido aunar también los intereses de universidades extranjeras, la Universidad de Chapman de California o la Universidad de Jaén, que va a financiar parte de la investigación y de la publicación de los resultados de este año, es un logro, es un logro desde el punto de vista histórico, y estoy hablando ahora mismo como arqueólogo, cuando yo pensaba en Cástulo, románticamente, lo decía antes, sí que pensaba que era un recurso de primer nivel, pero me felicito porque hemos dado con un equipo técnico de primer nivel, Marcelo Castro, Paco Arias, todo el equipo que participa en el proyecto, el equipo que hay en Forum, el equipo que hay en el museo, el equipo que hay en la delegación, y sobre todo hemos dado en la tecla, que creo que es lo que hace más fuerte a nuestro proyecto, que es el trabajo de voluntariado. Son muchos, lo he dicho antes, ciudadanos y ciudadanas que trabajan por recuperar nuestro patrimonio y que se han hecho dueños absolutos de nuestro patrimonio. Y en ese sentido, el que nosotros del área de patrimonio histórico hayamos sido la bandera de protección de nuestro patrimonio, la bandera de valorización de nuestro patrimonio, la bandera andaluza y nacional, hayamos conseguido aparecer en los principales medios de comunicación internacional, que Nacional Geográfico nos reconozca dos años como uno de los principales hallazgos arqueológicos a nivel mundial, que tengamos visitantes que vienen desde Nueva Zelanda o que vienen desde Argentina y que aparezcan reflejadas en nuestra estadística de cástulo, cuando hace algunos años ni siquiera tenemos estadística, el que hayamos superado el número de visitantes al número de ciudadanos y ciudadanas que hay en Linares, pues de luego es un logro. Y es un logro porque hemos trasladado una herramienta, una herramienta histórica, una herramienta arqueológica a otra área, que es el área de turismo. Y en ese sentido, yo como concejal de patrimonio histórico estoy muy agradecido a la labor que ha hecho la concejalía de turismo. Y nosotros, en definitiva, lo que hacíamos era poner una herramienta en sus manos para que su área, el área de turismo, valorizase ese proyecto y lo potenciase también de alguna manera. Cuando hace un año éramos la imagen de la provincia a través del Mosaico de los Amores en Fitur, desde luego que era un gran logro. Habíamos modificado uno de los iconos de la provincia. Cuando alguien piensa en la provincia de Jaén, seguro que tendrá la idea de un olivo, tendrá la idea de un ciervo en cazorla, tendrá la idea de quizá la catedral de Jaén o Baeza y Úbeda, pero ineludiblemente uno de los iconos que habrá en la retina de cada uno de los que piensen en la provincia será una imagen de cástulo y seguramente sea precisamente la imagen del Mosaico de los Amores. Así es que agradeciendo mucho... Gracias. 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 Gracias.